No bebas más. ¿Y por qué no? Las penas hay que llevarlas con vergüenza y dignidad. El vicio del vino es terrible, doña Refugito. Y el borracho por principios de cuenta necesita perder el pudor. Cuesta trabajo, no se crea. Pero cuando uno lo pierde, qué descansada se da. Padre María Purísima, ¿y qué cosas hace decir el alcohol?